Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos aquí en el episodio número 35 de Final Fantasy IX, nuestra serie de fin de semana. Y bueno, habíamos visto como el mago negro se había metido hacia aquí, hacia la derecha, hacia la zona como pone aquí, sin búhos. Y nada, vamos a seguir. Supongo que o bien le veremos ir hacia un lado, o habrá que ir allá donde no... ¡Ay! Cago en la leche. ¡Qué cosa más rara, ¿no? Vamos a dejar esta pelea aquí dentro de esta zona de aquí. Realmente esto puede ser... ¡Uh! Pedazo de búho, ¿no? Vamos a ver si... ¿Qué nos dice? La libra. Vamos a aplicar un ataque. Magia negra, un piro. ¡Uber! Y vamos a... ¡Uh! Es bastante fuerte. Seguro. Puede volar. Vulnerable al efecto aire. ¡Airo! No. Viento multicolor. ¡Yuu! Vale. Magia blanca. Cúrate. 720. Pero ya me lo cargo. Yo que me lo quería comer. He visto viento multicolor. ¡Hala! Pues... Puede ser que me lo coma. Sí. Vamos a atacarle una vez más. Y vamos a decirle... Engullir. Vamos a ver. Vamos a ver. He robado una ultra poción. 169. Venga, vamos a engullir. Vamos a engullir. Engulletero, engulletero. ¡Ah! Sabe fatal. Pues entonces viento multicolor no es una habilidad. Bien. Autoespejo y subimos de nivel. Perfecto. Voy a cambiarle... Voy a cambiarle... El equipo. Aquí. Voy a ponerle el cinto de poder. Y... Si me he metido por la derecha y me ha vuelto a expulsar... Vamos a ver... Si por aquí, por la izquierda... ¡Oh! ¡Qué rayada, ¿no? A ver. Sin búhos. Camino derecho. Bueno, bueno. ¿Pero esto qué es? ¿De verdad me estáis diciendo esto? Por Dios. A ver. Que me ha tocado luchar con un búho. Vamos a ver. De verdad. Seguimos leyendo. Sin búhos. Con búhos. A la izquierda. Seguimos por la izquierda. Me dejo llevar por la señal. Vale. Hay un búho menos. Mira el mago. ¿Volvemos por el mismo lado? ¿Por qué? Espera. ¿Por qué? Me acaba de liar el búho que me acaba de salir. A ver. Sin búho. Ay, de verdad. Vamos a ver. Sin búhos. ¿Por dónde? Derecha. Que no salgan más, por favor. Ay, seguimos, seguimos. Venga, 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 venga. El último búho. Y parece ser que... Uy. A ver. Parece una imagen recién sacada de una postal. Vamos a entrar para adentro antes de que se cierre. Muy bien. Y ya estamos dentro. Aldea de los magos negros. ¿Qué pasa? ¡Humanos! Esperad. Bueno, qué bueno, ¿no? ¿Les has visto? Sí. Hablan, hablan. ¿Verdad? Hay más gente como yo. ¿Por qué hay una aldea así en un bosque medio muerto? ¿Quién sabe? ¿Dónde está Yerai? Se ha ido por allí. Estará... ¡Ey! Hay una aldea, por lo tanto, hay comida. Es lógico. ¡Yam, yam! Adiós. Siempre igual. Vamos a ver. Eh, Kunde el pánico. Olfato experto. Lo cotidiano y lo extraordinario. Olfato experto, que seguro que es de Silke. Eh, lo sabía. ¡Ah! ¿Por qué huyes, yam? Qué raro. Si no he hecho nada. ¿Eh? ¡Yam! Ese olor. Solo puede ser una cosa, yam. ¡Ale! A ver. Esto de aquí. ¡Hola, señor mago! ¡Buenos días! ¿Qué desea? A ver, ¿qué tienes tú? ¡Oh! Matan magos, Gladius. Vale. Este es el... El vendedor. La verdad es que no voy a comprar nada, a no ser que no lo tenga. Tres picos no quiero, que ya los he conocido. La verdad es que no tendrá nada del otro mundo, así que... Vamos a continuar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Y el buhete? ¡Hola, búho! Salimos. ¿Qué tienes aquí? ¡Un elixir! ¡Yuhu! Vamos a ir por aquí. ¿Puedo ir a algún lugar? Secuencia de tiempo actual. Eh... Instinto maternal... Venga, instinto maternal. ¡Ja! ¡Ajá! Con que lo estáis escondiendo. ¡Fuera de aquí! No pienso entregarte este huevo. No sois tan tacaños. Nos lo repartimos entre todos, yam. Los huevos de chocobos son deliciosos, yam. ¿Pretendes comértelo? Este huevo es muy importante. Nos lo dejó mamá chocobo cuando dejó de moverse. Así es. Nosotros le estamos haciendo de madre. Eso es imposible, yam. Seguro que vosotros nunca habéis criado a un ser vivo, yam. ¡Qué pasada eres! ¡Qué pesada eres! Claro que podremos criarlo. Eso es lo que decís. Pero... ¿Eh? ¡No me ha dejado de mirar! A ver. Tú, chocobo. Digo, chocobo. ¡Uh! ¡Momo! Mogurred. Quiero pedirte algo. Quisiera que le entregaras una carta a Moki. Aceptamos. Gracias. ¿Algo más? Nada. Bueno, una pequeña guardada. No lo vais a notar. Así que nos vemos en un momentito. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿A que no he tardado, vale? Vámonos a ello. Vamos a ver qué es por aquí. Vamos a ver si Kina... Si Kina deja de hacer malo. A ver. Kunde el pánico. Lo coditidiano y lo extraordinario. Kunde el pánico. Kunde el pánico. ¡Humanos! ¡Aaah! ¡Yerai! ¡Qué aldea más rara! ¿Eh? ¿Eh? A ver, Silke. Charlye. A... A que tú también quieres comértelo. Los huevos de chocobo son un manjar. ¡Nam! No os atreveréis a ponerle una mano encima. ¿Eres amigo de esta? Llévatela de aquí, anda. Venga, vámonos. No, no se quiere ir. ¿Aquí hay algo? ¿Verdura guisal? Ah, claro. La verdura del chocobo. ¿Eh? ¿Pero tú jodas a la carta? No. Bueno. No me puedo llevar a Silke. Así que vamos a seguir por delante. Del pueblo. Hemos salido aquí. Ahora salgo aquí. Voy a ir a la izquierda. Voy a ir a algún lugar. Vale. Palabra, palabra. ¿Ah? ¿Dices que has venido con unos humanos? No hay que temer. Tiene la misma mirada que nosotros. Es uno de los nuestros que ha abierto los ojos. Gracias. Todos los que estáis aquí... Escapamos de Alexandria y del Carguero. Y vinimos justo aquí. ¿A un sitio tan apartado? Buscamos un lugar remoto donde pudiéramos vivir tranquilos, alejados de los humanos. Entiendo. ¿Y este... ¿Y qué es este lugar? Ah, este lugar... ¿Cómo se llamaba? Es un cementerio. Eso es. Cementerio. ¿Un cementerio? Entonces, aquí debajo... Sí, aquí debajo están nuestros compañeros que han dejado de moverse. Pero, ¿por qué? Verás. Yo... Yo llegué aquí con el número 36. Construimos esta aldea y empezamos a vivir juntos, aunque había muchas cosas que no entendíamos. Pero un día el número 36 dejó de hablar y de moverse. Y un amigo mío, que sabe mucho, dijo que eso se llama morir. Y a que los muertos hay que esconderlos bajo tierra. Ahora, el número 36 está aquí debajo, aunque yo no sé muy bien por qué. Algún día saldrá de ahí y lo llevaré al estanque para que se lave. Pero, ¿por qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se puso enfermo? ¿Le hicieron? ¿Le hirieron? Contéstame. Verás. Palabra, palabra. Vamos a entrar en esta casita, a ver si alguien habla con nosotros. Ah, esto tiene pinta de ser otra tienda. Ah, y el... El tocadiscos es este. Eh, bueno, durante la aventura, esto es un pequeño spoiler que os voy a hacer. Pero, más que nada, es... Eh, bueno, para que os entendáis algunas cosas. Hay... No recuerdo qué Final Fantasy hay. Hay otra aldea de magos. De magos o de magos negros. Y suena una canción. Una melodía, un concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si encontramos un disco en todo el viaje y venimos aquí y lo ponemos... En toda la aldea cambiará este sonido que tenemos por la música aquella. Lo que pasa es que no recuerdo yo dónde estaba. Así que... Oh, hemos encontrado a Virgo. Yuhu. Tengo a Virgo conmigo. No puedo subir. A ver. Música de sueños y magia para ti. Autor, lucero musical. ¿Eh? ¿Eh? Esto es un hostal, pero... Pero aún es temprano para irse a dormir. Vale. Bien. Y si vamos por aquí, entramos en una tienda, me imagino. Sí. Y este vende poción, ultra pociones, que está bastante bien. Voy a comprar unas doce. Poder ir. Panaceas. Está bien. Ya sé dónde ahí venden panaceas. Y por ahí detrás hay una escalera, que no sé dónde lleva. Ni de dónde viene. Miren, por ahí hay una rampita. Habrá algo por aquí. ¡Ay! Lo deja pasar. Voy a verlo. Aquí, un éter. Y... Le he robado. A ver. La diferencia entre invasores y visitantes. ¿Eh? Ejem, esta aldea. ¿A qué habéis venido? Esta es nuestra aldea. Eso, eso. Seguro que habéis obligado a este pequeño a que os trajera aquí. Los humanos siempre hacéis lo mismo. Siempre nos utilizáis. ¿Te refieres a Yerai? No. No eres el que piensas. Es que la primera vez que vemos magos negros que piensan... Que piensan. Aparte de Yerai, claro. Además, hemos venido hasta aquí para detener a quienes os hacen luchar. ¿De verdad? No te dejes engañar. Los humanos siempre mienten. Os digo la verdad. Queremos poner fin a todas las cosas horribles que están pasando. ¿Eh? Vale. Vamos a entrar aquí. Supongo que ahí está la princesita. ¿Sí? Hola, Charlier. ¿Qué haces, Naya? Les estaba explicando por qué hemos venido aquí. Yo también quisiera saber. Charlier. Es broma, es broma. No te pongas así, mujer. Ya está bien. Ahora había empezado a confiar en mí. ¿Qué es una broma? ¿Algo que da miedo? No, es algo divertido. ¿Verdad, Naya? Parecéis buenos humanos. Y además, acabaréis con los malos, ¿verdad? Claro. Por fin parece que confían en nosotros. Por cierto, ¿dónde está Yerai? No sé. Ha desaparecido. Me preocupa. Voy a buscarle. Eh, eh, Naya. Qué chica. Bueno, parece que aquí podemos subir. Lo mismo aquí nos lleva a la escalera de antes. ¿Dónde estamos? Ah, ¿eso qué es? ¿Un cofre? Ah, qué bien. 843 giles. Por aquí hay algo más. No, no hay nada más. Vamos a bajar. Yo también sé jugar a las cartas. Es que bien, encontré a un mago negro que sabe jugar a las cartas. Este será Tochetto. Ya lo veremos. Bueno, he tenido que elegir 5 cartas que lo mismo no me gustan mucho, pero... Vamos a ver. Vale. Eh, ahora... Esta... Al menos ya no me hace un perfecto. Aquí, esta aquí... A ver... Si es que la voy a tener que tirar igual. Me parece. ¿Ves? Vamos a ver. Do. ¿Tú? No. Gracias. Vamos a buscar a Jerai. Que tiene que andar muy lejos. ¿Eh? Hey, Jerai. ¿Qué le pasa? Dos opciones. Voy a ver el cementerio. ¿Qué le habéis dicho a Jerai? ¿Cómo es que todos los que estáis aquí sabéis hablar? De repente, un día, abrimos los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Te recuerdas cuando naciste? Claro que no. Lo mismo, sin saber cómo abrimos los ojos. Pero cuando yo abrí los ojos, había un hombre tendido a mi lado. Mmm... Estaba cubierto de sangre. Yo no entendía qué pasaba. Temblaba y tenía mucho miedo. Empecé a correr sin darme cuenta. Me alejé del campo de batalla. A mi alrededor había muchos como yo. Decidimos subir juntos. Durante el viaje, oímos que aquí se había reunido a otros compañeros que habían abierto los ojos. ¡Qué historia! ¿Y tú? ¿Qué le has hecho a Jerai? ¿Qué se sentirá bajo tierra? ¿Frío? ¿Calor? Mmm... Pues no lo sé. La verdad que es una buena pregunta. Como vivo, yo creo que tienes que sentir agobio. Entre otras cosas. ¿Dónde está Jerai? ¿Dónde está Jerai? A ver... ¿Dónde estás metido, colega? ¿Habrá sido a la posada? Seguro. ¡Te que te 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 que te! Porque aquí en la tienda no creo que esté. No. ¡A ver! Vamos a la posada. Aquí. ¡Aquí! Aquí está. Jerai, ¿qué te pasa? ¿Eh? Ah, hola Charlie No, no me pasa nada ¿Ha ocurrido algo? Todos los magos negros de la aldea Parecen buena gente Ya te he dicho que no Me comería un caballo En esta aldea no hay nada de comer Que valga la pena Yerai, por fin ¿Dónde estabas? Oye, te veo un poco... Está cansado, eso es todo ¿No, Yerai? Sí Claro, este es un lugar nuevo Y has tenido muchas emociones ¿Por qué no te vas a la cama? Yo me voy a buscar... Yo me voy a buscar... Al bosque a buscar comida ¿Y tú, Charlie? ¿Qué vas a hacer? Dormir Ya es hora de soñar con los angelitos Bueno, una buena siesta Y vemos que Yerai está hablando con El mago negro de la posada Naya se acaba de enterar Oye, Charlie... Oye, Charlie... Yerai se ha ido... Bueno, se ha ido, no... Ha salido... Nos ha dejado solos a propósito El muchacho aprende rápido ¡Oye! No te preocupes tanto por él Pero... Yerai tiene su propio modo de ver las cosas ¿Mmm? Ponte en su lugar Hasta ahora Yerai nunca había visto a otros como él Compañeros con los que podía hablar Pero... ¿Y si estos dos compañeros le dicen algo terrible o le tratan mal? Es natural que Yerai tenga miedo Necesita tiempo para llegar a confiar en su gente Mmm... Pero tanto lo ha... Pero cuando lo haga Tal vez... Tal vez pueda encontrarlo ¿Encontrar qué? Un lugar al que regresar ¿Un lugar al que regresar? ¿Sí? Un lugar al que regresar ¿Sí? Oye, Charlie... ¿Ese lugar al que regresar... ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? ¿Quieres que te cuente un cuento? Érase una vez Siempre igual Tratándose como... Tratándome como si fuera una cría Érase una vez Un chico que no sabía Donde había nacido Charlie, ¿eh? Y de pequeño Decidió que algún día Iría a buscar su tierra natal El lugar donde había nacido Sus primeros recuerdos ¿Pero por qué? Porque quería saber Cómo eran sus padres La casa donde nació Un buen día El muchacho se alejó del padre Que le había criado Y empezó un viaje En busca de su tierra natal Lo único que recordaba Era un resplandor azul ¿Un resplandor azul? Sí Era el único recuerdo que tenía Pensaba que quizás Fuera el mar ¿Y el chico Encontró su tierra natal? Uy, uy Qué impaciente El chico vivió muchas aventuras Pero bueno Nos las saltaremos En resumidas cuentas No encontró lo que buscaba No es de extrañar La única pista que tenía Era el color De aquella luz Decidió regresar al hogar Donde le habían acogido Y entonces ¿Qué crees que hizo su padre Adoptivo? Le recibió con los brazos abiertos ¿Qué va? Alzó el puño Y empezó a golpearle ¡Pum, pum, 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 zash, plash! ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero después ocurrió Algo aún más sorprendente Después de golpearle El padre adoptivo Le sonrió ¿Puedes creértelo? ¿Después de darle una paliza? Pero por alguna extraña razón Cuando el muchacho Vio esas caras sonriente Pensó Ah, es aquí Este es el lugar Al que siempre puedo regresar El chico Aún sigue buscando Su tierra natal Pero ya tiene Un lugar al que regresar Gerai También está buscando Un lugar así ¿Crees que Se quedará En esta aldea? No sé Eso lo debe decidir Él mismo ¿Otra vez por aquí? Es que Quiero preguntarte algo ¿De qué se trata? Pues Lo que Han dejado de moverse ¿Cuántos son? Has utilizado a propósito La misma expresión Que nosotros, ¿verdad? Ya veo que tú Conoces el significado De la palabra Vida y muerte No hablas de los compañeros Que han dejado de moverse Sino de los que han muerto Bueno, yo Ya son siete Seguramente tenemos Un tiempo limitado Lo sospeché Cuando perdimos Al primer compañero Más o menos Un año de nuestra fabricación Dejamos Dejamos De movernos No puede ser Los otros No lo saben Si se lo digo Se sentirán como yo ¿Cómo te sientes? Tengo miedo No soporto la idea De dejar de moverme Me dan ganas De huir corriendo Pero aún así Me siento feliz De que hayamos Venido a esta aldea De que vivamos Todos juntos Tengo miedo Pero disfruto Del tiempo que comparto Con mi gente Y tú Al viajar Con tus amigos Has empezado A comprender Que es estar vivo Pues Bueno ¿De verdad? Si Creo que no era muy lejos De aquí Gracias ¿Qué pasa Nadia? Han visto un dragón Plateado Al noreste del continente Según los enanos Del Kondipichi Allí está la tierra sagrada Pero no es fácil Acceder a ella Kuya dijo Que este continente Esconde un gran secreto ¿Ah sí? Es algo relacionado Con el origen De la niebla Si vamos allí Quizá encontremos Alguna pista Algo que nos ayude A persuadir A mi madre Tienes razón Yerai Quizá quiera quedarse aquí Esperadme Yerai Los de la aldea Me han pedido Que vaya con vosotros Y luego les cuente Nuestras aventuras ¿Ah sí? Vaya Yo que me las prometía Felices solito Con Naya ¿Qué dices Yam? Si me dejáis aquí Me moriré de hambre Yam Es verdad Me había olvidado de ti Vaya ¿A qué esperamos? A Kondipichi Y luego a la tierra sagrada Bueno gente Pues yo creo que Ha sido un capítulo Bastante Bastante llenito Se nos han recuperado Los personajes Hemos comprado de todo Bueno de todo Algo Y bueno Creo que Por aquí Podemos dejar el capítulo ¿Verdad? Lleno de historias Historias reales De los personajes Historias por decidir De Yerai Y bueno Nada más Vamos Que el siguiente episodio En el capítulo 36 Os veré ya directamente Dentro del conde Petier Y así Acortamos un poquito El camino De paso Le veo Y esas cosas Bueno gente Pues nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Dejad un like Cualquier tipo de comentario Y recordad Podéis suscribiros al canal Y tener más información Gracias por todo Y Adiós Adiós